Entre el cielo y el sueño hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y sé algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifantismo que solo da una paz La vara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi día fiel día de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar que te vi y me canto cosas Mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un trabajo Hacer las cosas sin querer Y aunque fue yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y no me canse de jurarte Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Y no me canse de jurarte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte